Bueno amigos, si queremos invitarlos al próximo reto empresarial TV Golf United Airlines edición 2019-2020 Ya pueden contactar a Alexis Berrocal al teléfono en pantalla 7011-8869 Arrancamos el próximo 14 de diciembre en Valle del Sol Golf Course Así que inscriban su empresa y participe de este innovador y bonito torneo de golf Bueno amigos, si llegamos a la parte de la premiación de esta edición De la cuarta edición del torneo TAS Open 2019 desde Valle del Sol Golf Course Excelente torneo de golf, una super mañana soleada llena de mucho golf De muchas empresas patrocinadoras atendiendo de excelente manera a los 114 participantes Que llenaron este torneo en esta edición 2019 Montones de rifas, premios, concursos en la cancha Ahí podemos apreciar de cómo se desarrollaron la entrega de los concursos en el campo Los Closets to the Pink, los Strayless Drive, en los Hoyos, Hoyos 2 y Hoyos 11 Y así también las rifas Para fabulosas rifas, siempre entre ellas los tiquetes, los emocionantes tiquetes de United Airlines Gracias a Don Salvador Marrero, Carlos Granados y Marcos González Que siempre están apoyando el golf nacional Bueno y como parte de los entretenimientos de esta ceremonia de premiación Era la presentación de Juan Cagalindo, fabuloso comediante a nivel nacional Muy conocido y también este excelente grupo musical Que estuvo amenizando el almuerzo de premiación Para todos los golfistas y sus invitados Paso número 1 Poner a la voluntad, apagar para de cá ¿Qué? Música ¡Suscríbete! 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 TAS en la región José Arturo Chavarría, padre e hijo en Honduras Hernán Alan Rosales, El Salvador Juan Diego Vargas, gerente general de TAS Costa Rica Chris Torres por ahí Segundo lugar del torneo TAS 2019 se llevó a cabo un desempate de tarjeta porque habían dos grupos con el mismo puntaje de aquí sale el primero y segundo lugar el segundo lugar con un score de 56 golpes es Giselle Agüero Ed Bryan y Francisco Vargas y en la primera posición campeones de esta edición TAS 2019 con un score de 56 golpes es el equipo de José Quezada, Kenneth Brogdon y el señor Walter Monge las felicitaciones para ellos en este campeonato 2019 bueno amigos y con esto llegamos al final de este programa recuerden anótense para el reto empresarial TV Golf que arranca en el mes de diciembre contacten ya a Alexis Berrocal al 7011-8869 y acompáñenos la próxima semana acá en TV Golf donde están los mejores torneos y aquí tenemos por los otros Gracias por ver el video.